Música El martes 12 de abril se llevó a cabo en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche el primer encuentro del curso de Internacionalización de la Educación Superior. En esta ocasión contó con la participación de especialistas del Ministerio de Educación de la Nación y de la Fundación Exportar. Esta actividad fue organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Una de las actividades que fue planificada en ese proyecto era la de un curso para poder coordinar mejor la participación de la universidad en todo lo que son los espacios internacionales como ferias y misiones. Tanto cuando la universidad participa en el extranjero como cuando recibe misiones extranjeras. Entendemos la internacionalización como una suma de cooperación internacional más promoción. Estos cursos donde las universidades pueden acceder a consejos sobre cómo utilizar mejor las herramientas de misiones y ferias hacen a que toda la estrategia de promoción de la universidad sea más eficaz, sea más eficiente, tenga mejores resultados y más impactos para toda la institución. Entendemos a la internacionalización como un componente transversal que puede ayudar a mejorar tanto la docencia como la investigación como la extensión, todas las funciones de la universidad y por eso creemos que es un componente estratégico. La idea un poco en este curso es intercambiar opiniones entre gente que tiene experiencia en ferias y misiones como es la gente de la Fundación Exportar, del Ministerio, que de hecho financian gran parte de esta participación y los actores institucionales como docentes, directores de institutos y demás porque creemos que durante mucho tiempo la participación se ha manejado de una manera bastante empírica y ya es momento de darle un marco teórico de referencia y lograr una mayor eficiencia en la participación de la feria que son espacios donde se juntan mucha cantidad, gran cantidad de universidades y donde hay un contacto directo y se abren muchas posibilidades de cooperación entre universidades del mundo. La idea es empezar a trabajarlo desde antes de tener un encuentro, la idea es ver qué otras universidades tienen o el mismo interés o la misma temática y hacia dónde apuntan y de esa manera empezar a tener algún tipo de contacto para provocar un encuentro fructífero, digamos. La idea es que de antemano sepamos que nos vamos a encontrar con alguien que realmente está interesado en hacer cosas en forma conjunta. Gracias.